Los cinco minutos del Espíritu Santo, día 3 de junio. Con el Espíritu Santo se derraman en nosotros sus dones más preciosos, que nos hacen más dóciles para seguir sus impulsos, para ser menos esclavos de lo que nos hace daño y dejarnos impulsar hacia las cosas buenas y bellas. Los siete dones son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Si ya has recibido la confirmación, sería bueno que renovaran las gracias de este sacramento y si no la has recibido, sería hermoso que lo pensaras. El rito es muy simple, consiste en una unción con aceite perfumado, el crisma, que hace el obispo en la frente, diciendo las siguientes palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Esta unción imprime como un sello permanente en el interior de las personas y por eso solo se recibe una vez. Pero una vez recibido, podemos invocar al Espíritu Santo para pedir perdón por nuestros pecados, alimentarnos con la lectura de la Biblia y con la Eucaristía, para que esa gracia de la confirmación reviva y crezca cada día más, para que el Espíritu Santo pueda reformar plenamente nuestras vidas.